Pedro Infante, el eterno ídolo de México, no solo conquistó al público con su carisma y talento musical, sino también con las intensas escenas de acción que protagonizó en el cine. En muchas de sus películas, tuvo que enfrentarse a duros combates, y en ocasiones, los golpes se sentían más reales de lo que parecían. Uno de los momentos más icónicos fue la famosa pelea en Pepe el Toro de 1953, donde Pedro se midió con el imponente Wolf Rubinskis, en lo que muchos consideran la mejor escena de boxeo filmada hasta esa fecha. Las secuencias están cargadas de energía y realismo, y siguen siendo de las más recordadas en la historia del cine mexicano. Otra pelea inolvidable para Pedro fue en La vida no vale nada de 1955, donde nuevamente compartió la pantalla con Rubinskis. Esta vez, la acción se desarrolló a la orilla del mar, en una pelea que aunque ficticia, dejó a ambos actores con la sensación de haber librado una verdadera batalla. Pedro mencionaba en algunas entrevistas que aunque eran peleas actuadas, a veces sentía que Rubinskis se dejaba llevar por la emoción y le propinaba golpes que dolían de verdad. En esos casos, no le quedaba más remedio que responder con la misma intensidad, asegurándose de que la pelea pareciera tan auténtica como fuera posible. Aunque esas peleas quedaron inmortalizadas en el cine, muy pocos saben que Pedro también tuvo algunos altercados fuera de cámaras. Y es que Pedro Infante no solo era un cantante y actor excepcional, sino también un atleta completo. Su cuerpo no era producto de la casualidad, ya que su pasión por el deporte lo llevó a entrenar con algunos de los mejores maestros. De boxeo Pedro sabía bastante, pues fue alumno de pugilistas como Raúl Ratón Macías y Bernabé Vásquez, y sus entrenamientos diarios, desde muy temprano, lo mantenían en una forma envidiable. Como muchos ya saben, Pedro no bebía alcohol y fumaba muy poco, y aunque no se caracterizaba por ser un hombre de pleitos, su condición física le permitía estar siempre listo para cualquier reto que se le presentara. Una de esas ocasiones sucedió tras una presentación en un teatro en Los Ángeles, California. Como ya era costumbre, Pedro terminaba de cantar, y las chicas se amontonaban para tratar de saludarlo, y esa noche no fue la excepción. Desde sus últimas canciones, las jóvenes intentaban subirse al escenario, interrumpiendo su actuación, pero Pedro, con su carisma y picardía, logró calmarlas con una insólita promesa, cálmense mis muchachas lindas, que ahorita en cuanto termine de cantar, me pongo en la puerta y las beso a todas una por una. Al escucharlo, los gritos de emoción no se hicieron esperar y todas regresaron a sus asientos, imaginando el momento en que Pedro cumpliría su palabra. Y aunque Pedro lo dijo solo para calmar el alboroto, nunca pensó que se lo tomarían tan en serio. Al terminar su actuación, grande fue su sorpresa cuando al salir del teatro, vio una larga fila de mujeres que ya lo esperaban para cobrar su promesa. Fiel a su palabra y dispuesto a cumplir, Pedro se sentó en una silla, preparó los labios y comenzó la tarea de besarlas a todas. Una por una las mujeres fueron pasando, algunas con cierta timidez, y otras más desinhibidas, lo hicieron con un entusiasmo más allá de lo necesario, y en medio de la confusión, no faltaron aquellas que se despacharon con la cuchara grande, aprovechando para repetir el beso en más de una ocasión. Al final, Pedro cumplió su promesa y salió del teatro acompañado de su amigo y representante, Jorge Madrid Campos. Una vez en la calle, Pedro sentía los labios hinchados y decidió entrar a un bar cercano para calmar la irritación con un poco de hielo. Sin embargo, dentro del lugar, el destino tenía otra sorpresa reservada para él. Mientras se refrescaba, un tipo de casi dos metros de altura empezó a molestarlo, lanzándole una serie de insultos en un español mocho de ese que hablan algunos por allá. Las palabras se volvieron cada vez más agresivas, hasta que aquel gigante lo llamó niño bonito y maricón, y acompañó sus palabras con un fuerte codazo en las costillas de Pedro. Pedro que hasta ese momento había mantenido la calma, decidió poner fin al asunto de una vez por todas. Se dio la vuelta, y sin decir una palabra conectó un gancho corto a la mandíbula de su agresor, y el golpe fue tan certero que el hombre cayó al suelo y ya no pudo levantarse. Mientras pagaban la cuenta, alguien del bar, al ver al hombre tirado en el piso preguntó, ¿y a este qué le pasó? Pedro, con una sonrisa en los labios, respondió, pues quien sabe, a lo mejor ya estaba muy borracho. Sin decir una palabra más, Pedro y su representante salieron del lugar lo más rápido posible, conscientes de que la situación podía empeorar si se quedaban. Aunque Pedro sabía en el fondo, que había hecho lo correcto, prefería evitar un escándalo. Después de todo, nadie es monedita de oro, y ser una estrella no sólo implicaba estar bajo los reflectores, sino también saber cuándo dejar las cosas en paz. Estas cualidades hicieron que las peleas de Pedro, tanto dentro como fuera de cámaras, se convirtieran en parte de la leyenda que lo rodea. Gracias. 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 Gracias.